Sabes que tener un perro en casa tiene sus beneficios o desventajas. Sin embargo, la verdad es que existe un tipo de perro para cada persona. Ahora bien, lo que muchos considerarían como la mezcla perfecta de atractivo y sentimiento es un pup. Es por ello que hoy te traigo 10 datos interesantes sobre tu pup. Duermen más que un perro común. Si tu pup tiene algo así como 3 años contigo, te darás cuenta de que duerme 14 horas por día aproximadamente. Unas 9 horas por las noches y otras 5 que divide durante el día. Cuando son cachorros, nuestros amigos peludos duermen muchísimo. Pero a medida que van creciendo, duermen aún más debido a que su sistema muscular se va debilitando. Y es por esto que es muy importante sacarlo a pasear de vez en cuando. Engordan demasiado fácil. Lo cierto es que si sigues este canal y la serie PUP que lo identifica, ya sabrás que cuidar la alimentación de tu pup es fundamental para que crezca sano y feliz. Porque estos perros suelen engordar demasiado rápido con poca comida. Por esto es fundamental mantener una dieta equilibrada. No lo lleves a nadar. Debido a que los PUP son perros enanos, poseen las características que identifican a estos animales. De cuerpo pequeño, cabeza pequeña y patas cortas. Sus patas son tan cortas y pequeñas que les será imposible mantenerse a flote demasiado tiempo. Y esto también se debe a que no es un animal específicamente adaptado al entrenamiento físico. Es muy compacto. Puedes tener un PUP aunque tu casa sea muy pequeña, porque no ocupará demasiado lugar. Esto es muy útil si por ejemplo eres alguien saliendo de la adolescencia, tienes tu primer trabajo, y deseas liberarte del estrés teniendo un PUP. Alquilando un pequeño departamento será más que suficiente. Son protectores y amantes de los bebés. Los PUP saben diferenciar muy bien a un bebé y a un cachorro. No te preocupes, no amamantarán a tu pequeño. Lo cierto es que adoran a los niños y suelen formar vínculos muy amorosos con ellos. Si un PUP se cría con un bebé, lo más seguro es que se lleven muy bien. Les cuesta ir de cuerpo. Así es. Si estás preocupado porque tu PUP tarda demasiado en ir al baño, te voy informando que esto es completamente normal. Pero si tienes dudas, siempre puedes consultar a tu veterinario. Le encanta recibir tu atención. Puede que esto signifique que tu PUP quiera recibir abrazos y cariño nada más llegues a tu casa. ¿Pero le negarías eso a este pequeño? Lo mejor que puedes hacer para quitarle un poco de esa energía que te recibe al llegar a tu hogar es tomarte una selfie con tu PUP. ¿No lo crees? Les encanta el Halloween. Podrá sonar extraño, pero les encanta vestirse de fantasmas o monstruos para perseguir a la gente en la calle y asustarla. De acuerdo, es mentira. Esta raza disfruta del Halloween más que cualquier otra, por lo que no dudes en sacar a pasear a tu PUP cuando se acerque a esta festividad. Tienen actitud y estilo. Si tu perro te pide que le pongas un pijama para dormir o una correa y unos lentes de sol, no te alteres demasiado. Es normal que los PUP quieran estar siempre al amor. Son fáciles de entrenar. Los PUP son perros que responden al amor, por lo que son fáciles de entrenar para que realicen ciertos trucos. Aunque la verdad es que no deberías fatigar a tu PUP, pero algunos trucos como recoge el palo o párate en dos patas pueden ser más que suficientes para divertirte con él y mantenerlo en forma. Ahora ya sabes que tu PUP tiene muchas destrezas que lo hacen único. ¿Pero qué crees tú que hace único a tu PUP? Por favor déjalo en los comentarios y nos vemos la otra semana con un video PUP.